Entonces es una cifra mayor a la registrada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. López Obrador reconoció el incremento, pero culpó de ello a sus antecesores. Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí. Pero, ¿por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron el país? Críticos del gobierno aseguran que la estrategia de López Obrador de abrazos no balazos no ha traído la paz que prometió al inicio de su gestión.